Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy hemos venido a Cantabria y os voy a enseñar un jardín que hice el año pasado, que es muy pequeñito pero que tiene un trazado geométrico muy interesante, cubierto de plantas vivaces con muchísimo color. Así que espero que os guste. Bueno, vamos a entrar y entro al jardín. Pues este jardín está en la parte de delante de una vivienda y tenía como un camino en el centro que era el eje y a los dos lados tenía zonas con árboles, había muchos plátanos. Una parte se había quedado como aparcamiento y esta parte que estaba enfrente de la fachada pues queríamos darle diferentes usos. La idea de dividirlos geométricamente fue por un elemento que hay en la tapia que ahora os enseñaré, que desde ahí estructuré un poco la geometría haciendo círculos con diferentes usos, pues para tomar el sol, para poner una vera en las noches, para poder mascar y pintarse. La vivienda de al lado tenía una fachada que queríamos ocultar un poco y entonces planteamos poner una masa de árboles que tapese la fachada. Y también que fuesen árboles proporcionales al jardín, porque el jardín no es muy grande y había de hecho ahí un plátano enorme que lo quitamos porque era excesivo para el espacio. Luego quedan pendientes, pues unos elementos que a mí se me ocurrió poner ahí unos espejos, que le van a dar un poco como un ambiente un poco mágico. Pero bueno, os voy a enseñar más cosas en detalle. Os voy a enseñar la plantación en detalle. Para la selección de especies, el cliente quería algo natural, que no le diese mucho trabajo, porque él aquí viene los fines de semana. Entonces buscamos algo que tuviera un poco de carácter autóctono y que a la vez le diese color a lo largo del año. He intentado intercalar diferentes especies para que tenga flores desde primavera hasta la entrada del otoño. Esta plazita, con una rotonda, la creamos para hacer la circulación y pusimos un elemento central que son estas piedras. Estas piedras son originales del jardín. Tenía varias y las he ido colocando mezcladas con las plantas. Esta era un poco la más irregular y aquí lo que tenemos es un borde de gauras. Cuando crezcan las flores, rematan un poco el círculo. Y alrededor, siguiendo el blanco, hemos mezclado con valeriana blanca, con la nepeta moradita, que queda preciosa, con alguna verbena que ya está saliendo, que va cociendo al final. Queríamos que usamos en masa, que aunque tuviésemos una geometría marcada con la pletina, ahora os enseñaré la pletina. Y desde aquí ya llegamos al banco, que está en esta tapia que da al sur. Y aquí se está muy bien al sur. Desde aquí podría seguir por la tapia, pero voy a ir por el camino para llegar al siguiente círculo. Aquí esto ha crecido demasiado. O sea, eso tendríamos que controlar un poco más de cara al año que viene. Pero bueno, aquí tenemos otro círculo, que también le da bastante sol, y que es el centro a través del que... Esto ocurrió un poco el espacio, porque aquí tenemos en la tapia un elemento que es bien. Entonces aquí mantuvimos la vegetación en colores blancos, morados, el moradito de la verbena. Pero como tenemos zonas más grandes, aquí tenemos que ampliar de volumen la masa. Entonces ahora no se ven porque están un poco juntas por las nepetas. Pero fijaros que aquí tenemos como centros en este eje dos hortensias de hoja de Rolex. Son dos, hidrangea y hercifolia. Que en un futuro serán una masa más grande, florece en verano. Las hojas en otoño se ponen espectaculares. Pero ahora está un poquito descompensado. Pero bueno, poco a poco se van ahí de equilibrio. Entonces mirad, aquí podéis ver la hortensia. También tenemos la euforbia que ha estado... Todavía queda flor, pero que tiene un verde lima que ha estado espectacular hace unas semanas. Que va muy bien también con el blanco del centrantus. La verbena ha cogido muchísima altura, pero esa es la idea un poco, ¿no? Que separemos las zonas, ya que es un espacio abierto. Que haya como volúmenes que separen los ambientes. Os voy a enseñar cómo hemos puesto aquí la pletina. Para separar, para hacer estas formas. Esto es una pletina que tendrá como 5 milímetros, sin remate. Que la hemos enterrado en el terreno y separamos la gravilla. Garbancillo, que no es muy grueso ni muy fino para que no se meta en las zapatillas. En el otro lado tenemos la tierra vegetal, que para que no salga mala hierba se ha puesto un fetestil y corteza de pin. Aquí tenemos chileas, unas plantas tapezantes... La idea es que se tape todo, ¿no? Por este paseo del banco, nos conectamos con el siguiente círculo. Y atravesando estas valerianas, llegamos a este elemento de la tapia. Que es una hornacina donde el cliente ha puesto una virgen de luz. Entonces, para acompañar un poco este elemento, puse rosas. Que van a ir trepando por el muro y por delante con las valerianas. Entonces, bueno, esto se supone que como es la tapia sur, es donde más flores van a dar. Donde más flores va a haber. Y además, en estas tapias hemos puesto una especie trepadora. No se conoce mucho en España, pero que es muy fácil de utilizar. Es la que no la conocía en Londres. Es la Hortensia trepadora. Hidrangea petiolaris. Es una planta de las hidrangeas. Con las florecitas, ¿veis? Que ya tiene las flores típicas de hortensia. Las simples, de las originales. Y que se va adheriendo a la pared con estos vellitos. Con estas raíces auténticas. Entonces, vamos a tener una pared completamente cubierta de hortensia con flores. Es una planta muy fácil de cultivar. Tenemos masas verdes. Que están ahora verdes. Porque van a tener otra combinación de colores. Ahora están verdes con la chilea molis. Que es esa tapizante pequeñita con la flor lima. Estas son anémonas que florecerán más adelante en agosto o septiembre. Y en el centro, haciendo pareja, hay dos hortensias paniculata. Que son hidrangea paniculata. Que son mucho más grandes que las hortensias normales. Y florecen en forma de col. Que no son tan pompón como las típicas de aquí del norte. Entonces, esa es un poco la idea. Que vayan escalonándose las floraciones. Y ahora os voy a enseñar ya el último círculo que nos queda. Que es el de los abedores. Este círculo es el más sombrío del jardín. Porque tenía esta fachada del vecino. Y que queríamos cubrir. Entonces, pusimos una masa de abedules para taparlo. Y el círculo lo planteamos con otro tipo de tapizantes un poquito más de sombra. Como hortensias como ejes, pusimos dos hortensias ásperas. Que se ponen inmensas. Ahora están recién plantadas. Estas pequeñas. Pero esto creará una masa así de este tamaño. Con unas tapizantes de astilbes blancos. Otro elemento vertical que hemos puesto en consonancia con el abedule es un acer palmatum. Un acer japonés. Que lo que queremos es que tate un poquito esa zona de la zona de los coches. Bajo estos abedules lo que tenemos es una plantación de azaleas que da muchísimo color. A esta zona que parece un poquito más oscura le da muchísimo color. Y ya con ralada tapia lo que hemos plantado son más hortensias trepadoras y parraligen. Y aquí en este círculo lo que planteé es que con unas tumbonas o unas butracas podamos estar calentitos con una pequeña hoguera. Este tipo de braseros los podéis encontrar en un montón de tiendas. Y este es más pequeño de lo que pensábamos. Pero bueno, para que veáis que es un elemento muy económico y que puede dar muchísimo juego al jardín. Y vamos a ver ya la última parte del jardín. Seguidme por aquí. No podíamos dejar de poner otra variedad de hortensias en este jardín del norte. Que son las hortensias anabel. Estas son de floración color lima. Que están a puntito de salir. Pero que lo que queremos es que haga unos volúmenes que tapen un poquito la pared. Pero que además que tapen el suelo, que creen masa. Esto va a ser un espectáculo. Y una parte importante del jardín es la intimidad. Entonces como este jardín tenía una valla metálica. Pues planteé un seto de una especie perenne con una floración azul. Pues ahí en la paleta. Pero hasta que crezca. Que son cianotus. Que la idea es crear un seto así azul. Pero hasta que crezca hemos puesto unos falsos jazmines. Un trachelos permujas minoides. Que lo que va a hacer es enredarse en la valla. Vamos a ayudarle poco a poco. Pero enseguida va a crecer. Esta planta la veréis muchísimo. Porque por lo menos en España se da fenomenal. Es perenne durante todo el año. Y luego tiene una floración. Que fijaros, ahora en mayo todavía aquí no ha salido. Porque va un poquito retrasado. Pero es muy fragante. Pues espero que os haya gustado este pequeño jardín. Y que hayáis cogido muchas ideas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.